Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna, en esta ocasión vamos a compartir el libro de Santiago. Epístola Universal de Santiago, Santiago 2, desde el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe? Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En el capítulo 2, versículo 12, decía, Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Después de haber hablado sobre la amonestación contra la parcialidad, o sea, haber dicho, Santiago, ¿no? En el capítulo 2, siempre me quiero confundir con Pablo, ¿no? Sobre cómo tratarle a una persona, hacerle exclusión a otro, menospreciarle, y qué condenación tenía eso. Si vos a una persona le calificas por su apariencia, o por su categoría, o por su dinero, o por cualquier otra cosa, vos estás haciendo acepción de persona y te estás condenando, según la ley, dice. Así estábamos viendo. Entonces, hablaba el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La Torah, los mandamientos. No hay otra ley. Cuando dice aquí ley, sabemos que está refiriendo a la Torah. Cuando habla libertad, sabemos que cuando los israelitas fueron liberados, ¿qué es lo que se les entregó? La Torah. Entonces, a ellos se les entregó la Torah cuando eran esclavos o cuando eran libres. Entonces, se llama Torah de la libertad, porque no hay ninguna Torah que se la haya entregado cuando eran esclavos. Entonces, podemos decir que cuando vos recibís la Torah de la libertad, entonces, por esta Torah vas a ser juzgado. Y 13, dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. En la Torah hay una ley que se llama la ley de la misericordia. Misericordia es poder darle otra oportunidad al que fracasó. Normalmente, la mayoría de los mandamientos dice, el que fracasa, ¿qué hay que hacer? El que quebranta la ley debe morir. Pero hay otra ley también que es de la misericordia. ¿Se acuerdan ustedes de alguna parte donde en la Torah se aplicó esta ley? La ley de la misericordia. Con algunos que tenían que morir y se le aplicó esta ley. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo ellos mientras Moisés recibía los mandamientos? ¿Qué estaban haciendo ellos adorando de cero? Y Dios, ¿qué le había dicho a Moisés? Voy a destruirle a todo este pueblo. Voy a exterminarlo. Porque ellos quebrantaron la palabra. Voy a hacer de ti un pueblo más grande. Y ahí Moisés recurrió a la ley de la misericordia. Entonces vemos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que existe en la Torah, en la ley, ¿no? Una ley que es de tener misericordia. Entonces, cuando Jesús le traen a la mujer sorprendida en adulterio y le dicen, en la ley está escrito que hay que apedrear a tal mujer. A ver, ¿tú pues qué dices? Sí, en la ley dice así. Pero existe una ley que es la ley de la misericordia. ¿Jesús qué ley aplicó sobre esta mujer? La ley de la misericordia. ¿Y qué dice acá? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, dice. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando va a aplicar la ley de la misericordia, le derrota al juicio que le condena a la persona. Entonces, ¿Jesús qué ley usó contra nosotros? Sí. Entonces, Él triunfó contra la ley del juicio que había sobre nosotros. ¿Entienden, no? Entonces, Él usó la ley de la misericordia como Él cargando la culpa. Cargando Él la culpa. Entonces, aplicó esa ley. Por eso así está hablando Santiago. Entonces, podemos decir que todo lo que está en la Torah es la gracia. Todas esas cosas. Está hablando Santiago. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora, versículo 14. Hermanos míos, ¿a quién le habla una vez más? A los hermanos. Y fíjense qué le dice a los hermanos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense ahí. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Pero, esto que leí en Reina Valera, quiero leer en mi versión popular. Atiendan a poco lo que dice aquí. Biblia, versión popular, capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Y fíjense que acá menciona esa fe. Aquí dice, ¿podrá acaso? ¿Podrá la fe salvarle? Pero, realmente, está mejor explicado aquí en versión popular. Porque, cuando se refiere, ¿podrá esa fe salvarlo? Claro, estamos entendiendo que una fe falsa, ¿sí o no? Porque una fe falsa no te salva. Una fe verdadera, sí te salva. Y justo aquí, aclara, en una explicación que quiero leer, dice, aquí se refiere a una fe que consiste en la mera aceptación intelectual teórica de verdades religiosas. Sin llegar a ser obediencia práctica a Dios, esta fe, solo teórica, Santiago contrapone con unos hechos sin fe, sino con una fe viva, que se muestra con los hechos. Y sale varios textos que citan. ¿Qué quiere decir? Existe la fe verdadera y la fe falsa. Y nosotros para entender qué es la fe, yo estuve escribiendo la palabra fe en hebreo, ¿saben ya qué significa fe? Emuná. Fe significa emuná y se escribe con la letra Aleph, Men, Bat, Nun, Hei. Aleph, Men, Bat, Nun, Hei. Y en el hebreo pictográfico, no les voy a mostrar acá porque lo conocen la mayoría, pero les voy a decir el dibujito. En el hebreo pictográfico, la Ale representa un toro, una cabeza de toro. La Men representa una corriente de agua. La Bat representa un bastón, se puede decir un bastón. Y la Hei, no, me faltó una letra. La Nun representa una semilla, una semilla. Y la Hei representa un hombre alabando. Ese es el hebreo pictográfico, el hebreo que usaban anteriormente los israelitas. Quiere decir que si yo le quiero explicar ahora a ustedes la fe en hebreo pictográfico, voy a leer así. Entiendan cómo se lee. Una fuerza que corre con autoridad, da vida y alaba a Dios. Así diría que es fe. Una fuerza que corre con autoridad, da vida y alaba a Dios. Ahora, cuando acá dice, podrá la fe, esa fe, salvarle, quiere decir que se refiere a una fe que no tiene una fuerza, que corre con autoridad, que da vida y alaba a Dios. Es una fe que no tiene fuerza, que no corre, que no tiene autoridad, que no da vida, por lo tanto, no le alaba a Dios. Entonces, ¿cómo sería una fe muerta? Porque una fe que no tiene fuerza, ¿qué clase de fe? Fe inútil. Una fe que no corre, ¿qué clase de fe? No funciona. Si una fe no se mueve, no funciona. Una fe que no tiene autoridad, ¿para qué sirve? Una fe que no da vida, tampoco funciona. Y una fe que no alaba a Dios, mucho menos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, eso es para entender en el Hebreo pictográfico. Bueno, ¿acá qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, ¿se necesitan obras para ser salvo? Bueno, depende de cuál sea esa fe. Santiago 1, versículo 15, vamos a leer un ratito. 1, 15. No, perdón. 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, acá dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Según el mismo Santiago, por eso para no irnos en otro texto, según el mismo Santiago, ¿cómo nosotros hemos nacido? ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Según la palabra de verdad, dice, y por su voluntad. Entonces, acá no aparece que yo por mi voluntad me salvé o hice algo, sino por la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 2 está diciendo, ¿podrá la fe salvarle? Claro, lo que quiere hacer entender Santiago es que si vos saliste, si vos sos primicia, si vos sos de la voluntad de Dios, entonces tu fe tiene que ser aplicada, tiene que ser demostrada. Ya explicamos qué significa fe. Tu fe tiene que tener una fuerza, y que es fuerza a lo que te mueve. Tu fe tiene que tener corriente, o joana, o correana, tu fe tiene que tener autoridad, tu fe tiene que tener vida, le tiene que dar vida a la gente, tiene que haber cambio, tu fe tiene que ser para alabar a Dios. De lo contrario, no naciste de nuevo. ¿Se entiende, no? Perfectamente lo que la Biblia quiere decir. Bueno, ¿podrá la fe salvarle? Ahora deducimos que no. No podrá, la fe que no tiene fuerza, corriente, autoridad, vida, y alaba a Dios, no te puede salvar. O sea, no te puede sacar, porque fe es salir de un lugar, no te puede sacar del lugar de perdición. Y mira el ejemplo que da. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y atiendan bien esto, atiendan muy bien esto. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esto, esto vamos a explicar, que esto no quiere decir que, ah, Santiago está enseñando, vaya, ni ayude a los necesitados, vaya, ayude a los desnudos, a los que no tienen nada. Peen, ve, peñen, bareí, pejó, peyapó, obra. Porque la gente toma por ese lado y después se enciega, piensa que el hacer muchos, mucha ayuda al prójimo, ya está haciendo lo que Pablo, lo que Santiago dice. Acá está dando como ejemplo. Si una persona está con muchas necesidades, un ejemplo está dando para hacer entender lo que representa la fe sin obra. Si una persona está con muchas necesidades, por ejemplo, no tiene ropa, y vos tenés tres camperas, cuatro camperas, o sango para la campera en deroga, tenés muchas cosas, y le decís, hermano, que te calientes bien, ojalá que tenga mucho calor, ojalá que no tenga tanto frío. Lo que pregunta Santiago es, lo que vos le digas, tu buen deseo de que no tenga frío, ¿le va a ayudar? No. Tu buen deseo, tu, gracias por el buen deseo, no le va a ayudar. ¿Qué sí le va a ayudar? Que vos agarres uno de tus camperas, o uno de tus abrigos, y hermano, acá te quiero dar esto para que no tenga frío, ahí sí va a solucionarse ese problema. Igual si vos tenés comida, y le ves a una persona que está con mucha hambre, ojalá vos puedas comer también, para que no tenga hambre, deseo de todo corazón, y aún comer, ahí tu hamburguesa, aún, aún, aún. Entonces, esto quiere decir que la persona que habla, habla mucho, habla de Dios, y dice que cree en Dios, pero nunca se ve en su vida ninguna manifestación, es falso. Es falso, no importa que quiera defenderse, no importa que quiera justificarse, no importa que quiera decir, no, pero yo ya tengo a Cristo que murió por mí, no importa, su fe, según Santiago, es falsa. Esa persona bíblicamente no ha nacido de nuevo, está claramente explicando. Y uno se autodefiende, uno se defiende, por ejemplo, este texto de, ¿y qué voy a hacer? Si, presidente, oye, siéntate fe, y no. Por eso tiene que examinar, Pablo decía, examinaos a vosotros si estáis en la fe, decía, Pablo en Corintios creo que dice eso, examinaos, quiere decir observar si realmente hay fuerza que corre, que tiene autoridad y que da vida y alaba a Dios. Si hay eso, si no hay, entonces preocúpate. Así como nos preocupamos por nuestra salud, nos preocupamos por nuestra deuda, nos preocupamos por nuestro negocio, preocupémonos si tenemos realmente la fe verdadera, porque un día vamos a rendir cuenta delante de Dios. Así está hablando la Biblia. ¿Se entiende, no? Bueno, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene, miren, cómo resuelve, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra muerte quiere decir separación, separado, sin Dios, apartado. Eso quiere decir muerte. Entonces, si vos estás creyendo algo que no produce, que no levanta nada, quiere decir que vos estás separado, apartado, y eso es grave, según la Biblia. Y Santiago está explicando claramente. La pregunta es, ¿Santiago se contradice con apóstol Pablo? Por eso vamos a investigar hoy ese punto. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa esto? Alguno puede pensar que, bueno, yo hago muchas cosas para Dios. Tal vez no tengo la fe, tal vez no tengo tantas, pero hago algunas cosas. Y otro dirá, yo tengo mucha fe, creo en Dios. Entonces, Santiago le está diciendo, la única manera que vos podés demostrar de que crees en Dios, de que tenés la fe, es demostrando por tus hechos. No hay otra manera. Diciendo, creo en Dios, y ahí van a ver después lo que le voy a explicar. Diciendo que cree en Dios, no es suficiente. La única manera de poder explicarle a alguien que tenés la fe, es que la gente vea en tu vida. Si alguien, y escuchen bien esto, que quede grabado, si alguien no puede ver ni un mínimo detalle de manifestación de Dios en nuestra vida, entonces somos personas que estamos muy mal delante de Dios. Porque las obras no son para Dios, ¿sabían? Las obras no son para agradarle a Dios. Las obras ¿para qué son? Para demostrar a las personas que estamos con Dios. Para que seamos testimonio para Dios. Recuerden que la vida de los que son convertidos en la palabra, es lo que va a hacer que la gente crea que existe Dios. ¿Sabían? El que la gente vea el cambio en nosotros, en los hijos de Dios, va a hacer que la gente pueda decir, hoy cogo la Dios, hoy sistigo la Dios. De la misma manera, cuando la gente vea que una persona que se va a la iglesia, que lee la Biblia, que dice que cree en Dios, pero su vida es un desastre, tiene totalmente una vida corrompida, no existe realmente Dios. Yo no creo en ese Dios de esa persona. Le va a ser una vergüenza para Dios. Eso es terrible. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice. Y yo te mostraré mi fe por mi obra. ¿Cómo le puedes mostrar a alguien tu fe sin tu obra? A ver, ¿cómo le puedes mostrar? ¿Ustedes saben? ¿Cómo le van a mostrar a alguien su fe sin su obra? ¿Hay una forma? Y aquí dice, y aquí dice. Acá, algunos dicen, yo creo porque acá dice, acá dice. Sí, acá dice. Y la letra sin espíritu mata, dice. La letra mata, el espíritu vivifica. Si vos solamente mostras letra, acá dice, acá dice. Pero eso que dice ahí no funciona en tu vida, entonces te mata. Eso que dice ahí tiene que funcionar. Mostrame eso que está leyendo en tu vida para que puedas decir que está vivo. ¿Tú crees que Dios es uno? Este creer que Dios es uno, ¿de dónde aparece? ¿De dónde saca Santiago? A ver. De la Torah. ¿De la Torah dice así? ¿Qué dice en la Torah? Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. De la Torah. Ah, ¿tú crees que en la Torah está escrito que Dios es uno, que Dios existe? ¿Tú crees? Sí. Y yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Porque uno cree en Dios. Yo también creo en Dios. Dios me lleva. Y mire lo que es Santiago, es terrible. ¿Tú crees en la Torah? Está diciendo. ¿Tú crees en el Shema? Shema, Israel, Adonai, los Heinos, Adonai, Jab. ¿Dije bien? Sí. Uno es. ¿Y qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que el que yo diga que creo en Dios, ya me hace salvo, me hace justo, me hace santo. Tremenda revelación estoy yo diciendo hoy. Vos tenés que decir nomás que ya sos salvo y sos justo. El que yo diga nomás que yo soy salvo, soy justo y creo en Dios, ya me hace. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios. Y recuerden que al principio la sabiduría es temor a Dios. Recuerden que Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde y espíritu. Y que tiembla la palabra, dice, tiembla la palabra. Cuando escucha a Dios, hace reverencia. Hoy en día la gente escucha a Dios. Y dice, Dios, ¿se está hablando de Dios? Se está diciendo sobre Dios. Pero los demonios cuando escuchan de Dios. O sea, ¿quién es más espiritual? Los demonios son más espirituales. O sea, así que por eso, con eso nos están queriendo decir que decir que creo no sirve. Sino que decir solamente que cree en Dios no es suficiente. Eso es. Entonces una persona va a decir, yo ya no voy a decir que creo en Dios porque no sirve. No, claro que sirve. Pero justificarte vos. Y hoy en día a ustedes le preguntan a la gente, ¿Oreoro cree ahí la diope? ¿Oreoro cree ahí la Biblia? ¿Oreoro cree ahí la Torah? Porque ahí dice, tú crees en la Torah, pero los demonios también. Así que, entonces otra vez, Santiago está justificando. No, con creer no es suficiente. Tú crees que Dios es uno, bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. Continuamos. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y aténdame lo que hice otra vez una vez más en mi versión popular. Versículo 20. Dice, no seas tonto. No seas tonto. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va a acompañar de hechos, es una fe inútil. ¿Está bien claro o no? Aní, 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 aní penye botá, ¿buy? ¿Puede ser? Aní penye botá, ¿buy? La pe, 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 que, a ver, pe, 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 cree ajina. Do yegexayo la pe, ne, pendere co bebe, do ba, le imba de bena. Eso lo está diciendo. Lo que ustedes dicen que están creyendo no da resultado en su vida, no sirve para nada. No se engañen a sí mismos. No sean tontos. Tonto le llaman acá. ¿Quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y miren, le va a dar los ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta. Acá dice que Abraham fue justificado por las obras, cuando ofreció a su hijo por el altar. Pero nosotros vimos en Romanos que Pablo dice que fue justificado por la fe. Entonces tenemos que leer este texto de Romanos. Vamos a Romanos un ratito. Vamos a mirar por qué dice así. Vamos a entender quién es el que, qué es lo que está tratando de decir Pablo y qué es lo que dice Santiago. Romanos 4. Romanos 4 dice así. Ejemplo de Abraham, dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pregunta. Atiendan bien acá. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? La carne, cuando sale en la Biblia, se refiere a los deseos propios del humano. Deseos que uno tiene como humano, que sale de uno mismo, sus propios deseos. Entonces, ¿por sus propios deseos Abraham tiene algo de que gloriarse ante Dios? Claro que no. Porque nosotros, de nuestros propios deseos que sale, siempre cosa mala, incorrecta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Y acá ya entendemos entonces, cuando empezó diciendo de la carne, acá ya entendemos de qué obra se refiere. No creo que se esté refiriendo a obras que Dios le dijo que haga. No sé si me entiende. No creo que acá se esté refiriendo a Dios le dijo a Abraham que haga esto, que haga esto, y no, eso no sirve para Dios. Claro que no. Acá se está refiriendo a cosas que salen de la carnalidad de Abraham. Y una de las cosas que salió de la carnalidad de Abraham, ¿cuál fue? De entrar a luego, cuando le negó a su esposa, porque tenía miedo. Después, cuando se juntó con Agar para tener el hijo Ismael. Varias cosas él hizo según su deseo carnal. ¿Eso le agradó a Dios? No, claro que no. Entonces, podemos hacer la diferencia si conocemos la vida de Abraham. Pero decir que todas las cosas que, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y Abraham cree y le sigue, ¿eso no vale? ¿Eso no le da crédito? Claro que sí. ¿Entienden lo que estamos hablando acá? ¿Se entienden, no? De qué obra lo que está refiriéndose. Esta es la famosa obra que viene del ser humano. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Escritura, y se refiere a Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Vamos a mirar. Génesis 15, 6. ¿Cuándo fue que Abraham creyó? ¿Y qué fue lo que creyó? Y esto es lo que está mencionando ahora Santiago. Esto de Génesis 15, 6. Génesis 15, Dios le promete a Abraham un hijo. ¿Se acuerdan cuando Abraham se queja a Dios de que ya vos me sacaste de mi tierra y no me vas a dar nada? Al final, al final le muestra las estrellas y le dice que toda su descendencia será así. Y increíble, si usted analiza en este tema de este texto de Génesis 15, acá le dice también que su generación va a habitar como esclavo, como en otra tierra, y que después de 400 años, o sea, le está dando todos ya los datos de un pueblo elegido. Le está dando todos los datos de un pueblo que va a recibir la Torah. O sea, que en síntesis podemos decir que acá lo que Abraham creyó fue la Torah. Un día tu generación va a recibir la Torah en sus manos. Eso podemos decir. Por eso tienen que leer todo el capítulo 15, claro. Yo ya leo versículo 6. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué será que le mostró Dios a Abraham? De vos va a salir una nación santa y bendita que va a llevar luz a las naciones. Por eso, más abajo, versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿De qué le estaba hablando? Del pueblo de Israel. Entonces, un día ese pueblo de Israel se iba a multiplicar y iba a llevar la bendición a todo el mundo. Entonces, ¿podemos entender ya qué es lo que Abraham creyó? Abraham creyó en las promesas dadas al pueblo de Israel, la beforá, que siempre hemos hablado. O lo que es el Evangelio. La bendición que iba a salir de un pueblo para todas las naciones. ¿Qué hizo Abraham para creer eso? Nada. Él no hizo nada. Solamente creyó. Solamente creyó. Y el resultado de haber creído fue lo que Santiago menciona en su libro. El haber creído hizo que un día cuando Dios le dice a Abraham que entregue a su hijo, él le entrega a su hijo. ¿Por qué creyó? Y vamos a Génesis 22. Génesis 22. Fíjense qué dice ahí. Génesis 22. Versículo 1. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense. Probó Dios a Abraham. Y dijo a Abraham. Y él respondió. Aquí. Dijo, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham dijo, no, jamás haré esas cosas. No, mi hijo ha adorado. Dijo así. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué hizo esto Abraham 30 años después de haber creído? Él está demostrando que realmente creyó. Y si le mata a Isaac, toda esa promesa que Dios le dio puede cumplirse porque en su descendencia sería llamada, en su simiente sería llamada descendencia. Entonces, si él le mata a Isaac, le despedaza, ¿se puede cumplir esa promesa? A menos que Abraham haya creído que Dios va a cumplir la promesa, sin importar lo que él haga. Solamente él tiene que obedecer. Y ese obedecer se llama las obras dadas por Dios. ¿Sí o no? Esas son las obras. El que él haya querido ofrecer a su hijo quiere decir que él está creyendo que aunque yo muera, aunque yo muera, la promesa va a aparecer. Porque aunque yo le mate a mi hijo, mi hijo va a revivir. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Entienden lo que él está creyendo? Ah, realmente este señor creyó en mí. Por eso le va a matar a su hijo. Él cree estas cosas. Eso está demostrando Santiago en su libro. Vamos a ver Hebreos. Hebreos, para mostrar un poco más de Abraham. Hebreos. Solamente hablando de Abraham nos tomaríamos casi toda una hora. Por eso vamos a hacer un resumen rápido. Es demasiado interesante el tema de Abraham. Hebreos 11. ¿Entienden lo que dice ahí? Versículo 8. Por la emuná, por la fe, por la fuerza que corre, que tiene autoridad, que da vida y alaba a Dios. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe, otra vez, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Se dan cuenta que cada vez que dice por la fe hay una acción? Por la fe hizo algo, por la fe hizo algo. Acá no sale que por la fe no hizo nada. Por la fe hizo, 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 hizo varias cosas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que Abraham estaba viendo? El reino. Por eso es la fe. Por eso él habitó en tienda. Por eso no le importaba este sistema, porque él estaba viendo el reino. Bueno, Gálatas, quiero ver, Gálatas, un poquito más. Gálatas, capítulo 3. Sigamos con Abraham. Gálatas, capítulo 3. Esto es cuando Pablo le está recriminando a los Gálatas porque están queriendo volver a las tradiciones judaicas. Fíjense lo que dice ahí. Dice, versículo 3, 3, 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Se acuerdan? Que Abraham no tenía nada de qué gloriarse según la carne. ¿Qué quiere decir carne? Según lo deseo que uno saca de su propio corazón. ¿Qué quiere decir Espíritu? Según lo que Dios te revela a través de su Escritura. Habiendo comenzado por las revelaciones de la palabra, ahora vais a acabar por los deseos que salen en tu corazón. ¿Se entiende mejor? O sea, algo no se aclara. Vos comenzaste a creer en Dios por la Biblia. Y después, pasando un tiempo, ya querés sacar lo que dice tu corazón. No, yo creo que es así, se en huanapesa. Ustedes mismos se van a dar cuenta que hay mucha gente que humildemente viene primero y escucha, ah, la Biblia dice así. Después ya es muy sabio y ya, no, se en huanapesa, ya saca su opinión. Ya se basa en su razonamiento. Ya no se basa mal lo que dice la Escritura. Ya no tiene temor a la palabra. Ya no es pobre y humilde de espíritu. Ya es soberbio, altanero, orgulloso, creído. Ere, rea. Pablo, por eso le está retando duro a los gálatas. Necio le dice. Tantas cosas, veis, versículo 4, padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el espíritu y hace maravillas en vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Acá hay dos cosas diferentes. Obras de la ley, Maseya, Torah, interpretaciones humanas o oír con fe, oír con emuná. Emuná, fuerza que corre, que tiene autoridad, que da vida y alaba a Dios. Y esa fuerza es donde sale la Escritura. Oír la Escritura para tener esa fuerza o hacer las cosas que le agradan a los hombres. ¿Cuál es lo correcto? La fe que es por el oír. Y le da como ejemplo a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, fíjense que habla de Escritura. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la abuela nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez, ¿cuál es la buena nueva? Que es la Escritura. Cuando dice la Escritura, ¿a qué se refiere? Torah. ¿Dónde está escrito que Abraham recibió las bendiciones para todas las naciones? ¿Dónde está escrito? Génesis, capítulo 15. De ti saldrá una nación que vivirá esclavo 400 años, después de esa nación va a ir y va a bendecir a todo el mundo. Y todo ello, Abraham creyó ahí sin ver nada. De la misma manera nosotros íbamos a creer eso sin haber visto nada de eso. Ya Dios nos estaba dando, a través de Abraham, el anticipo de que un día por la fidelidad a la Escritura, íbamos a ser justificados. Entiéndanos. Por la fidelidad a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. Y ¿quién nos revela esto? Acá dice la Escritura, no las Masejatoras, las interpretaciones humanas, las obras que no dan vida. La fe sin obras, sin obras de Dios, no da vida. Se entiende este punto. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, vamos a volver a Santiago. Queda todavía un poquito más para hablar de Abraham. Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí dice, no fue justificado por las obras Abraham. Pregunta. ¿Cuándo fue que Dios dijo que Abraham creyó y le consideró justo? ¿En capítulo 22 o en capítulo 15? ¿Cuándo fue que le justificó? ¿En 22 o 15? En 15. En 15 le dijo, fue considerado justo. ¿Pero qué pasó en 22? Ahí demostró que era justo. ¿Me entienden la diferencia? Dios le consideró justo y en 22 demostró que era justo. Demostró. Entonces, Santiago está haciendo entender. El justo tiene que demostrar. ¿No puede demostrar? ¿No quiere demostrar? Bueno, no sos justo entonces. Y eso le duele a mucha gente. Yo, se piensa que está demostrando. Y claro, por eso Dios permitió que Abraham haga esas cosas. Para que quede escrito. Para que hoy nosotros podamos decir, Abraham creyó y actuó. Si no, no iba a hacer nada. Abraham se iba a quedar, no va quietito. Entonces, el Hijo de Dios que no quiere demostrar su fe. ¿En qué entonces está creyendo? Él fue justificado realmente cuando mostró sus hechos ante Dios. Pero esos hechos, ¿para quiénes fueron? Para nosotros. Por eso ahora nosotros podemos estar viendo. ¿Se entiende, no? ¿No ves que la fe, versículo 22, actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Esta palabra de juntamente es lo que no le gusta a mucha gente que rechaza las obras de Dios. Hay que entender que no estamos hablando de obras humanas ni obras interpretadas por hombres. Estamos hablando de obras que Dios ordena, que Dios manda. Que Dios dice, haga, haga, haga. Y vos haces y tenés la fe. Vos haces y tenés la fuerza que corre, que tiene autoridad, que da vida y alaba a Dios. Si tenés eso, podés hacer. Porque tenés fuerza. Pero si no tenés, está muerto entonces. Si vos le cargás a un caballo muerto, le ponés con el carrito y le pegás, no se va a mover. Para que el carrito se mueva, el caballo tiene que estar vivo. Y se va a arrastrar. Pero el caballo muerto no va a moverse. Arre, arre. Y así también. Una persona que está muerta no va a poder llevar nunca las cosas de Dios. No va a poder hacer nada de Dios. No va a poder celebrar la fiesta, guardar el Shabbat, pensar en las cosas de Dios, leer la Biblia, amar al prójimo. Nada no va a poder hacer porque está muerto. ¿Se entiende? No va a poder creer nada. No va a poder valorar lo que hacen otras personas hacia Dios. Le va a parecer ridiculez. Le va a parecer tontería. Eso es la verdad. A la persona que está viva, le va a dar alegría y le va a dar felicidad en su corazón. Cuando uno escucha la Biblia, se reúne, comparte, enseña, se va, predica. Todo lo que hace de Dios, le va a estar contento. El que está vivo. Eso es. No ves que la fe actuó juntamente con las obras, dice. Creía y actuaba. Creía, actuaba. Creía, actuaba. Los demonios creen y tiemblan. Mucha gente cree y tiembla nomás. Ay, se me hagas de ir al infierno, no me quiero ir al infierno. Predicame a la salvación, predicame. Eso es demonio. Eso no es hijo de Dios. La persona que solamente quiere librarse del infierno. ¿Quién es lo que tiene miedo al lago de fuego? Satanás. Para él. La Biblia dice que el infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y su ángel. Dice. ¿Por qué no lo tenemos miedo a traer al infierno? Porque mucha gente tiene miedo al infierno. Porque parece que es un lugar de destino. Las víboras tienen miedo cuando se acerca al fuego. Esa es la realidad. El Hijo de Dios avanza, no retrocede. Camina hacia adelante. Bueno. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura. Una vez más, menciona escritura. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Acá se cumplieron tres escrituras. Primera escritura, Génesis 15, 6. Esa escritura se cumplió 30 años después cuando Abraham ofreció a su hijo. Génesis 15, cuando Abraham todavía no tenía hijo, pero creyó a Dios. ¿Cuándo se cumple esa escritura en el corazón de Abraham? En Génesis 22, cuando él ofrece a su hijo. Ahí él demuestra que había creído de verdad. Nosotros podemos decir, hoy creo en Dios. Dentro de dos, tres, cuatro años, usted nos puede ver ahí vagando, andando por ahí. ¿De dónde creía que Dios me ocurre? Ahí se nota. A medida que pasa el tiempo, se nota si la persona creyó o no. Hoy si dice, creo en Dios, levanto mi mano, acepto a Dios todo. Hoy no vale. Dentro de unos años, dentro de diez años, ahora cuando ustedes sean grandes, cuando sean todos ya empresarios, ejecutivos, todo ahí. Después no me quieren más ni recibir a mí. Obvio, ya antes nos torturaba con predica. Ahora yo no le vamos a hacer más caso. Por favor, si quiero hablar con la ingeniera Ruth Escobar, me puede recibir. Soy el pastor que antes, cuando era jovencita, le he predicado. No, ahora decirle que no tengo tiempo, que ahí está la sección de el mendigo ahí abajo. ¿Ya no me quieren más escuchar? No sabemos. ¿Cómo será? Hoy ustedes escuchan, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de unos años. Espero que esta grabación escuche otra dentro de diez años, quince años, a ver si siguen en realidad con la misma mentalidad. Eso estaba hablando. Treinta años después, eso que había creído Abraham estaba más fuerte, más sólido. Y ahí confirmó la Escritura. Y fue llamado amigo de Dios. Esto es interesante, aunque tomemos un poco más de tiempo, pero tenemos que saber por qué se le llamó amigo de Dios. ¿Quieren saber o ahí nomás? ¿Qué es ser amigo de Dios? A ver si nosotros también somos amigos de Dios. Crónicas, vamos a ver. Crónicas, capítulo veinte. Rápidamente. Crónicas, capítulo... Segunda de Crónicas. Perdón. Segunda de Crónicas, capítulo veinte. Para justificar, se usa a Abraham. Visión sobre Moab y Amón, dice. Estaban a punto de tener una guerra con estas personas que querían conquistar el territorio. Segunda de Crónicas, capítulo veinte. Querían conquistar el territorio de Israel. Y miren lo que sacan acá estos hombres. No vamos a leer todo. Ustedes pueden leer todo el capítulo veinte para entender mejor. Crónicas, capítulo veinte, del recículo seis. Y dijo el Señor, Dios de nuestros padres. Y dijo, Señor, Dios de nuestros padres. En una oración, ¿no? Que está haciendo el rey Josafat. Nuestros padres. No eres tú, Dios, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Así está orando el rey Josafat para que Dios le ayude. Y miren lo que saca Josafat. Para que vean que Josafat usaba la Torah. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. ¿A quién le dio? A la descendencia de Abraham su amigo para siempre. Abraham fue tu amigo. ¿Y por qué le llamó amigo? Después vamos a ver. Isaías cuarenta y uno ocho. Isaías cuarenta y uno ocho. ¿Cómo le está usando como garantía a Abraham o no? Isaías cuarenta y ¿cuánto dije? Cuarenta y uno ocho. Ahí dice Seguridad de Dios para Israel. Ustedes también pueden leer todo el capítulo cuarenta y uno para entender. Dice Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí la descendencia de Abraham ¿Qué dice ahí? Mi amigo. Esta es la voz ya que Dios está sacando a Isaías. La descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Y qué significa ser amigo de Dios? Y para entender exactamente vamos a San Juan capítulo quince. Para que ustedes lean el día de los amigos. El día de la amistad. Había muchos textos que hablaban sobre el día de la amistad. Pero vamos a ver quién es un verdadero amigo. Juan capítulo quince. Juan capítulo quince. Versículo trece. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Su vida por sus amigos, dice. Hay mayor amor que este. ¿Quién es amigo de verdad? ¿Ustedes creen que lo que ustedes llaman hoy amigo van a dar su vida por ustedes? Bah. Moríte vos primero. Si alguien le quiere disparar, le van a poner a ustedes de frente. Hay que saber realmente a quién es amigo. De verdad. Después. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice ahí? Vosotros sois mis amigos. Sí. Hacéis lo que yo os mando. ¿Quién es amigo de Dios? El que hace lo que Dios le manda. El que acciona de acuerdo a la voz de Dios. Ese es su amigo. Hay muchas veces que puede llamarle amigo a alguien. Pero no hace lo que Dios le manda. Entonces, ¿cómo se convierte ese? ¿Cuál es contrario de amigo? Enemigo. ¿Se acuerdan en la boda del cordero? Le encuentra uno que no estaba vestido. Le dice amigo. Porque todos los que entraron ahí hicieron lo que Dios quería. Lo que el rey quería. Pero este señor. Amigo. Amigo. Amigo, ¿no? Es entre comillas. Es amigo. Porque si somos amigos, ¿por qué no está haciendo las cosas? Y el otro es mudecio. ¿A quién nosotros le llamó también Jesús amigo? Y le dio un beso. Amigo. Amigo. ¿Realmente amigo eres? Entonces, nosotros también podemos pensar. Dios es nuestro amigo. Nosotros siempre en el día de la amistad ponemos el mejor amigo. Jesús es mi amigo. Pero hacemos lo que Él dice. Seguimos sus pasos. Oímos su voz. Caminamos conforme a su enseñanza. Entonces, ¿quién es verdaderamente amigo? Y después, ¿qué dice? Ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El amigo es alguien al que se le da la confianza. Era un extraño antes. Pero ahora, como ha hecho todo lo que yo le dije, se convirtió en un amigo. Alguien, un ser cercano. Aunque no era pariente mío, pero se hizo como un ser cercano. Y muchas veces nosotros tenemos más confianza con el que llamamos amigo que con el mismo pariente. ¿Por qué? Porque hace las cosas que a nosotros nos agrada, que son correctas, que deberían ser correctas. Entonces, entendemos ya, ¿Dios a quién le llamó amigo? Y la Biblia menciona, quiere decir que Abraham hizo todas las cosas que Dios quería. Es lo que Santiago está hablando. Fue llamado amigo de Dios. Terminemos. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿Qué dice ahí? Amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué dice no solamente por la fe? Acá podemos entender que en aquel tiempo había mucha gente que andaba diciendo solamente por la fe podemos ser justificado. Pregunta. ¿Y en este tiempo? ¿No hay? Igual hay. Imagínense si en este tiempo Santiago estuviera predicando acá. Uy, se asustaría. Hay mucha gente que dice, no, obras, no, obras. Las obras que salen de Dios son los que muestran que tiene verdadera fe. Las obras que salen de Dios. Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por la fe sin obra, dice, para que nadie se gloríe. Y somos hechuras suyas para buenas obras. ¿Cómo se entiende eso? En el mismo texto, en el mismo capítulo, en el mismo tema está saliendo que somos salvos sin obra y también que somos hechuras suyas para buenas obras. ¿Qué es hechuras suyas? Fabricación de Dios para hacer lo que a él le agrada. Cuando dice que somos salvos sin obra, se refiere a lo carnal. Lo que sale de nosotros no es necesario para justificarnos delante de Dios. Ahora, lo que Dios nos dice que hagamos y nosotros hacemos, eso sí nos hace justo. ¿Me entienden? O sea, por acciones propias mías, yo no soy justificado delante de Dios. Pero por las acciones que él dice que yo haga, sí. Él me dice, hagan esto, hagan aquello. Y justamente la gente, ¿qué hace? Lo contrario. Dios dice que celebren su fiesta, la gente no quiere hacer eso. ¿Qué quiere hacer? Quiere celebrar fiesta que Dios no dijo. Dios dijo que guarden su día tal día, la gente no quiere hacer eso. Quiere celebrar el día en que ellos quieren. Toda la gente quiere hacer lo que Dios no dijo. Entonces, pero lo que Dios dijo no quieren hacer. ¿Qué raro? ¿No le parece que hay un espíritu opositor que está metiendo cizaña en el mundo? Bueno. Asimismo también hay otro ejemplo. Rahar la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esto está en Josué, capítulo 2, versículo 1 al 21 como referencia. Llegan Josué y su ejército a la frontera con Jericó. Hay una mujer ramera. Por ley ya debe morir. Por la Torah ya ella tiene que morir. ¿Sí o no? Porque la Torah que dice la ramera, ninguna ramera va a estar en tu población, dice. A la ramera le vas a apedrear. Entonces imagínense, por la ley ya Rahar está muerta. Segundo, ella es de Jericó. Dios le dijo a Josué. Solamente jovencitas que no hayan tenido esposo van a vivir. Y una ramera no tiene esperanza. Entonces, ¿pero qué empieza a surgir en su corazón? Empieza a escuchar todo lo que este Dios ha hecho. Por eso para no buscar, a ustedes les recomiendo leer todo el capítulo 2 de Josué. Dice que ella empieza a escuchar y cuando increíblemente ellos, los dos espías, entran en su casa, ella le esconde. Los guardias le estaban buscando y ven que entran en su casa. Allá están, entran, agarren, entran, entran ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá no entra nadie. Acá entran dos hombres, acá entran muchos hombres. Somos rameras, es un lugar de rameras. ¿Qué más da? No, pero hay dos espías. Sí, entraron acá, pero se fueron ya. Pagaron su cuenta y se fueron. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Ella está protegiéndole a dos espías que vienen para destruir su país. ¿Cómo es eso? Ellos vienen para destruir su país, ¿sí o no? Para conquistar su tierra. ¿Y ella qué está haciendo? Le está defendiendo. ¿Por qué? Ella había escuchado. Después que le dijo, sé que el Señor le ha dado esta tierra porque el temor del Señor ha llegado hacia nosotros. Y todo el mundo ya está temblando. Así le dijo, sé que el Señor le ha dado esta tierra. ¿De dónde ella se enteró que el Señor le dio la tierra a los israelitas? ¿Alguien le comentó lo que está escrito en la Torah? ¿Dónde está escrito que esa tierra es de los israelitas? ¿En la Torah? ¿Existía ya la Torah en ese tiempo? Existía. Ya por escrito. Por lo visto ya se informaba, los mensajes se informaban ya por ahí. Y ella creyó. ¿Sirvió solamente eso que haya creído? No. ¿Qué hizo? Actuó. Su creencia hizo que actúe. Y su actuación, o sea, su acción se fue en contra del sistema. No sé si se dan cuenta. Ella actuó en contra del sistema. Lo normal sería que sí, acá estos bandidos, como yo estoy, yo soy patriota, viva Jericó, viva. Eso sería lo normal. Pero ella se fue en contra. ¿Por qué? Porque la fuerza que corre, que tiene autoridad, que da vida y alaba a Dios, había entrado en su corazón. Y esa es una fuerza. Y empezó a dar vida. Ya le salvó de entrada a estos dos. Y Dios le justificó. ¿No entienden? Fue llamada justa. ¿Por qué? Porque accionó. Si ella se queda callada, no cree, pero se queda callada, ¿le sirve? Es por eso hoy en día mucha gente anda diciendo, creo en Dios, creo en la palabra, creo en la Torah, pero se quedan cerrados entre cuatro paredes. Ahí nomás entra en su computador, ahí enviando. Tiene que moverse. Tiene que manifestarse. Vosotros pues, no, vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Así mismo también Raad la Ramera no fue justificada por la obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin aliento no hace nada. ¿Sí o no? ¿Qué le parece si hay un accidente y alguien es atropellado y está ahí alguien muerto así? Y le pone un lente, una gorra, un lente y una gorra y le pone un cartel que diga, estoy vivo. ¿Funciona? Estoy vivo, dice. Ahí volve, mira ahí. Está vivo, dice. Ah, está vivo, la verdad no se murió. Media hora después, seguir leyendo el cartel que dice, estoy vivo. ¿Pero cómo está la persona? ¿Sirve que diga que esté escrito ahí que está vivo, que se vea su lente, su gorra? No, si no se mueve, si no hace nada, está muerto. Igual, si vos decís, estoy vivo, tengo a Dios, tengo a Jesús, pero no acciona, está muerto. Aunque por más que hable, un cadáver no hace nada, un hombre sin espíritu no hace nada. Así también la fe, si no tiene manifestación, no hace nada. ¿Qué dijo Jesús? San Mateo 7, 21. También dijo, ¿a qué le compararé a un hombre, el que oye la palabra y no la hace, dice. A un hombre que edificó su casa sobre la arena y vinieron las lluvias y cayeron, dice. Oye, pero no hace. Escucha, pero no acciona. No funciona. Lo mismo que hizo una cosa de balde. Así está hablando. ¿Entienden? Amén. Bueno, voy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del Libro de Santiago. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones y hasta pronto.